La información que trae Andrea, adelante Andrea, ¿con qué novedad? Bueno, Luis, finalmente se realizó por videoconferencia el juicio abreviado a Nanoleiva, cinco años y medio de prisión por considerarlo jefe de asociación ilícita y amenazas en una causa que se remonta al 2021, que lo tiene ahora condenado a cinco años y medio de prisión a Nanoleiva por ser jefe de la asociación ilícita, esto es, liderar la fracción Los de Siempre de la Barra Brava del Club Colón y amenazas perpetradas justamente en este contexto. Un hecho que se remonta al 2021 y que ahora creo que, si no me falla la memoria, era la última condena que faltaba en el marco de esta causa que llevó a la justicia a los integrantes de la Barra Brava de Colón, tanto de la Negrada, que también tuvo condenas la semana pasada, y ahora entonces a Nanoleiva también condenado a través de un juicio abreviado por ser jefe de asociación ilícita y por el delito de amenazas a cinco años y medio de prisión. Pregunta, ¿se suma a las anteriores sentencias que tiene o esta es la única que queda unificada? No, ahora se cumple el cómputo de ejecución de pena, pero hay que ver, yo la verdad no tengo presente ahora cuáles son las condenas anteriores de Nanoleiva, pero eso se computa después en el proceso de ejecución de la pena. Por estos hechos que fue investigado diputado, concretamente, cinco años y medio de prisión. ¿Él está en prisión desde el 21, me dijiste algo así? En el 2021 se remonta la causa, sí, exactamente, cuando se daban todas esas situaciones de amenazas, que hubo amenazas a los jugadores también en el predio del entrenamiento. Es aquella situación donde estuvo Horacio Darrás, también. Exactamente, claro, en la audiencia de prisión preventiva, Darrás y Paniagua fueron condenados, que después generó toda una serie también de vaivenes porque después intentaron arrepentirse de haber firmado esa condena, recurrieron a la Cámara de Apelaciones, bueno, esa es la misma causa. Perdón, Andrea, vos sabés que tengo una memoria. Te voy a plantear algo, este no fue el Nanoleiva, que hubo que hacer toda una movida porque fue al correo de Coronda a mandar los telegramas porque se sentía despedido. Claro, 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 porque incluso en las audiencias se había ventilado que él recibía una especie de sueldo, no me acuerdo si era mensual o semanal, una especie de contraprestación por situaciones que nunca quedaron bien en clara, que cuál era el servicio, digamos, que aportaba a la institución. Sí, exactamente. Ahí empezó un poco la debacle de Colón, en esa situación, el Pulga no aguantó y se fue, la pasó muy mal su familia. Sí, se fueron varios. Y se fueron varios. Ahí empezó la... Esos son los hinchas que dicen ser hinchas, pero lo que terminan es... Son los barras, son barras, no son hinchas, son barras. Así que cinco años y medio. Gracias. Imagínate, Luis, que en el contexto de esta causa una de las amenazas que habían proferido era por una cuestión de aforo de la pandemia, que no podían ingresar al estadio todos, porque era una lógica que no se podía ocupar la totalidad del estadio. Amenazaban con tirar bombas de estruendo, sin ingresar, para que se clausure el estadio y Colón no pudiera jugar el local. Por ejemplo, ese tipo de cosas hacía esta gente. Esos son los que manejan la barra... Bueno, en esta semana, en esta última semana, como dijo Andrea, las dos barras con personas al frente, uno, Chucky Ríos, fue... El condenado. ¿Fue condenado? ¿Chucky Ríos? Claro, exactamente. La semana pasada, la anterior, fue abreviado, ellos que también habían generado las pintadas y las amenazas, porque tampoco los dejaban ingresar al estadio, y bueno, se habían cortado todos los negocios que tenían en aquella oportunidad. Mira, qué difícil es ser presidente de un club en este país, ¿eh? Qué difícil que es, porque si lo haces, es capaz que te tiran una bomba con tal de que, mientras estamos viendo la imagen de la salida, allí, en este caso, con una unidad móvil del servicio penitenciario, pero que, ¿esto dónde fue? ¿Fue en el SEMAFE? No. ¿Qué estoy viendo? Lo que estamos viendo, chicos, que estamos pasando... Ah, ah, imagen del archivo de las causas. No, pensé que... Claro, claro, porque no trasladaron a nadie, Luis, en esta oportunidad, porque eso se hizo por videoconferencia. Claro. ¿Y el de la pileta? El hermano, ¿no? El hermano, ¿cierto? Claro, tiene la condena. El de la pileta, ¿se acuerda de la pileta en Coronda? De la cárcel modelo, que claro... Ah, del piletín, sí. De la Pelopincho. Sí, exacto. Claro, él que tiene la condena, pero que además ya tiene la condena por el homicidio de González Montaner, Luis. Claro, acá en la esquina, en la esquina de la radio, había un bar y, bueno, nunca había alguien que llegara a la radio, ninguna personita está acá, sí, que llorara como lloró la mamá. Y después la mamá termina falleciendo del dolor. Del dolor que sintió porque a su hijo lo mataron como lo mataron y lo que costaba que se hiciera justicia. No lo voy a olvidar más. Me mandó un mensaje, dice, quiero leer la carta. Leyó la carta en el estudio, no podíamos nadie, ni siquiera seguir, ni hablar, porque era la carta, era tan desgarradora y le hablaba a la justicia y a su hijo. Todavía el papá vive con un tremendo dolor. Fue acá en la esquina de 25 y Santiago. Bueno, cuando vamos más para atrás, más historias de dolor aparecen cada vez más. Gracias, buen laburo, Andrea. Hasta luego. Adiós. Bueno, vendemos. Estamos en el momento GigaRed, ya mismo, y se viene...